Dominical, retirada última hora, Golden Arrow, número 6. Es cuestión de segundos para que se ordene la salida. Cruypico, les informa que arrancan las participantes de la cuarta carrera. La salida de ligeramente mala para Mazars queda en el último lugar. De inmediato por la parte exterior, Maléfica se viene a la delantera, sacando ventaja de tres cuerpos y medio. Desde el segundo, Mayon Flagging. En el tercero viene Caribe Smart. En el cuarto, señorita Emiliana. En el quinto, Shinkansen. En el sexto, viene Mazars. Y se quedó Amor, Amor en la última posición. 14 cuerpos. La diferencia del primero al último lugar, 23 segundos. Cuatro quintos. Los primeros 400 metros. Mira, Maléfica ataca Caribe Smart por la parte interior de la cancha. Mayon Flagging Bay corre en la tercera posición a tres cuerpos de la puntera. Luego aparece señorita Emiliana, Mazars, Shinkansen. Y sigue Amor, Amor a unos 18 cuerpos en la última posición. Dominando Maléfica. Maléfica en la delantera en 46 segundos. Y tres quintos, los 800 con Maléfica dominando. Insiste Caribe Smart. Y también se lanza Mayon Flagging May en plena recta final. Se defiende Maléfica por segunda línea. Ataca Caribe Smart y por fuera viene avanzando bien Flagging May. También trata Amor, Amor de acercarse por centro de pista. En plena recta final pasó Mayon Flagging May a dominar la prueba. Mayon Flagging May. La de la Zatlán está dominando la prueba. Domina Mayon Flagging May. Le gana Mayon Flagging May. Ganó Mayon Flagging May. Segundo Amor, Amor. Tercero sin canse. Cuarta señorita Emiliana. En el quinto Maléfica. En el sexto lugar Caribe Smart. En el séptimo puesto Mazars. Corrieron siete. Esta llegada fue patrocinada por Simple TV. Así de simple. Tiempo para 1.400 metros. 87.1. Parciales 23.4. 46.3. Y 73. Con triunfo para Mayon Flagging May. Otra vez el internacional. Keyton Natera. Y la preparación de Omar.